Miércoles 11 de mayo, miércoles de la cuarta semana de Pascua, se contempla el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 44 al 50, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús exclamó, el que cree en mí, en realidad, no cree en mí, sino en Aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas, al que escucha mis palabras y no las cumple. Yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo, el Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.